Yo estoy sorprendido de lo que la justicia significa para los peruanos. Realmente es un viacrucis. Lo que vemos es ya la institucionalización de la judicialización de la política. O sea, la política está amenazada por los jueces, por los fiscales, que realmente han generado toda una campaña de empapelarlos para realmente ir contra los adversarios del gobierno de turno o realmente de los que en este momento manejan la justicia en nuestro país. Ver hoy que se inicia un juicio, después de haber tenido documentación presentada por el fiscal Pérez, que ha sido rechazada en 11 oportunidades para que se corrija, finalmente no termina perfeccionándose, sino por el contrario, lo que sucede es que eran tantas las fallas que el juez Zúñiga lo que prefiere es, bueno, que se inicie el juicio y que en el juicio se vayan corrigiendo. Cuando realmente lo que está poniendo en riesgo es que este juicio vuelva a foja cero. Y realmente la gran perjudicada va a ser Keiko Fujimori, el Fuerza Popular, y las 1.200 personas que ya hace más de 8 años están sufriendo esta pasión de Cristo. y las 2.200 personas que ya están sufriendo esta pasión de Cristo.